¿Qué es la plaza de Loma Hermosa? Esta es una plaza de Loma Hermosa, una plaza realmente importante, la plaza Güemes, que hemos puesto a nuevo con mobiliario, con juegos, con parquización, con luces. La verdad que quedó hermosa, la gente ya la está disfrutando, la familia. Para nosotros la recuperación del espacio público ha sido una prioridad. Cuando recuperamos el espacio público estamos apostando a que se encuentre nuestra gente, la familia, los amigos, la comunidad. Estos son lugares de encuentro para nosotros de gran importancia y queremos que sean los lugares cuidados y amigables como merecen nuestros vecinos. Me encantan los juegos, está todo muy ordenadito. Me gusta porque está todo nuevo, está lindo para los chicos, para los más chiquitos también porque pueden jugar en la arena. Aparte que está todo cerrado, mejor los perros no dentro, no ensucian, los chicos se pueden tirar en la arena y disfrutar. La plaza me parece muy bueno todo lo que hicieron, le agregaron muchos juegos, que estaban muy buenos, sí. Yo soy vecina hace 43 años porque vivo hace 43 años acá y era un desastre. La verdad que está hermosa, ojalá la cuiden. Y con la misma calidad que hicimos los espacios y las plazas de San Martín, centro de Ballester, estamos haciendo estas plazas en Loma Hermosa o en José León Suárez. Cada plaza, cada espacio público puesto en valor y apostando a que allí se encuentre nuestra gente, nuestra familia, nuestros amigos, los vecinos, para disfrutar y para construir ciudadanía.